¡Suscríbete! Así es que vamos a comenzar La primera cosa que me hubiese gustado saber antes de entrar a la universidad La primera verdadera cosa que me hubiese gustado saber Era que iba a pasar mi último semestre en la universidad en cuarentena Para haber disfrutado más los últimos días que fui a la universidad Es que probablemente pierdas a algunos de tus amigos que hiciste en la preparatoria Y no pasa nada, no tiene absolutamente nada de malo He hablado con otras personas sobre este mismo tema Y la verdad es que es bastante normal que estas cosas sucedan Pero no te agüites porque cuando entres a la universidad También vas a poder conocer mucha gente nueva y vas a ser nuevos amigos Otra cosa que tal vez para muchos es muy obvia Para otros no tanto Es que tienes que elegir bien tu universidad Porque vas a pasar ahí de 4 a 5 años aproximadamente Y no quieres estar en un lugar durante tanto tiempo que no te gusta Tiene que ser un lugar en el que tú sientas que te vayas a sentir cómodo Que te vas a adaptar porque no todos los lugares son para todas las personas Otra cosa es que aproveches absolutamente todo lo que tu universidad te ofrece Talleres, conferencias, diplomados, cursos Obviamente tienen que ser cosas que a ti te gusten y te llamen la atención O sea, tampoco te metas a talleres que no te interesan Porque eso no te va a aportar absolutamente nada en tu vida Y pues si la universidad que elegiste es una universidad de paga Pues aprovecha y explota todo lo que tú pagas de colegiatura a inscripción La próxima cosa que voy a mencionar es algo que yo creo que absolutamente Todas las personas que hemos entrado a la universidad Hemos dicho o pensado en algún momento de nuestras vidas Y es que pensamos como de al fin voy a estudiar puras cosas que me gustan Bueno pues bienvenidos a la realidad Porque eso es mentira, te presento el tronco común Si no sabes que es el tronco común Son materias que tú llevas que probablemente también te vayan a servir Para pues tu vida profesional en el futuro Pero no necesariamente todas te van a gustar Por ejemplo, yo estudio mercadotecnia Y en mi tronco común llevé finanzas, contabilidad Clases de humanidades de mi universidad La verdad es que había unas que sí me gustaban Pero había otras que no disfrutaba tanto Pero pues igual tienes que echarle ganas Porque si no las cursas no te graduas Entonces pues sí, nada más es cosa de que entres como mentalizado A decir ok, todavía va a haber cosas que igual no me gustan tanto Pero me van a enseñar cosas que me van a servir El siguiente punto es que aprendas a balancear tus materias Sobre todo si tienes VEC Somos humanos y claramente algunas materias se nos van a hacer más complicadas que otras Entonces trata de meter materias que tú creas que se te hacen un poco más sencillas de entender Junto con otras materias que sean un poco más difíciles de entender O que te cueste más trabajo entender Para que en el momento en el que te entreguen tus calificaciones finales Si es que no te fue tan bien en esa materia que no logras entender al 100% Con las otras materias que se te hacen más sencillas logres balancear y levantar tu promedio Y no te afecten tanto En este punto quiero hablar sobre explota lo más que puedas a tus profesores Porque para eso están ahí, para que te expliquen, para que entiendas Si tienes dudas, pregunta No importa que nadie quiera preguntar Si tú tienes alguna duda, pregunta No importa que todo el mundo piense que eres un idiota Porque realmente no eres un idiota Porque eres la única persona que no se va a quedar con ninguna duda Por pregunta Lo siguiente es una de las cosas que más issue me causarán durante toda mi carrera Si tú creías que entrando a la universidad El típico güey huevón que nunca nace nada en los trabajos en equipos Iba a desaparecer porque ya todos somos adultos responsables Que son capaces de asumir sus responsabilidades No Estás sumamente equivocado Esa clase de personas todavía existen durante toda la universidad No importa que vayas en el último semestre Así es que tú también tienes que aprender a conocer a la gente que está en tu misma carrera Saber quién sí trabaja, quién no trabaja Quién es responsable, quién no es responsable Y aprender a decir que no Si tú tienes un amigo que es muy amigo tuyo Pero sabes que cuando tienes que hacer trabajos en equipos no hace nada Tienes que aprender a decirle como de Güey, sorry, pero no Porque si no aprendes a hacer eso Lo único que va a salir afectado vas a ser tú Lo siguiente es un extremado esencial Es aprende a organizarte bien con tus tiempos, tareas, exámenes, tiempos de estudio Absolutamente todo Junto con tu vida más como personal Porque si no al final vas a tener que ir a llorar a un profesor Y la verdad es que no está chido eso Entonces te recomiendo ampliamente comprar una agenda No sé si esto le pase a otras personas Pero a mí me pasa Mucha gente anota sus deberes o tareas en el teléfono Yo no puedo hacer porque se me olvidan que están ahí Independientemente si les pongo alarmita o no La que sigue también se me hace de suma importancia Y de verdad es que eso sí Grábatelo en la cabeza todo el tiempo Y deja de estarte comparando con otras personas Porque cada quien a su tiempo Somos humanos, todos funcionamos de formas extremadamente diferentes Y hay algunas personas a las que se les complica más el estudio que a otras Así es que no te presiones Inscribe la cantidad de materias que tú creas que seas capaz De sobrellevar de la mejor manera No te estreses si te tardas uno o dos semestres Más que los demás de tu generación en terminar tu carrera Porque puede que no lo sepas Pero yo te lo voy a decir Es extremadamente normal que eso pase Porque pues también hay otras cosas que llegan a pasar Cuando te estás cursando a la universidad O sea puede ser tema familiar Puede ser tema personal Que tengas que pausar por un momento a tus estudios Así es que no pasa nada Tranquilo O sea digo tampoco tomes 10 años en graduarte Porque pues oye no De nada te sirve atascarte de materias Si vas a estar descuidando todas y cada una de ellas Es mejor meter no sé 5 materias Y sacarle el 100% del provecho a esa materia Y de verdad llevarte algo importante Para tu vida profesional de esas clases Lo siguiente tampoco se si pasen absolutamente a todas las universidades Pero igual lo voy a mencionar por si alguien lo necesita saber Presta atención mucha, demasiada, extrema atención A las materias que vayas a meter cada semestre Planealas un ratito antes No sé unas 2 o 3 semanas antes Porque hay algunas materias que son seriadas ¿Qué significa esto? Por ejemplo En mi caso yo llevaba mate 1, mate 2, mate 3 Pero claramente no podía llevar mate 2 Si no llevaba mate 1 Entonces mate 2 estaba seriada con mate 1 Entonces eso significa que las clases están seriadas Si presta muchísima atención a las materias que metas Porque no te quieres atrasar Porque luego hay varias materias que son seriadas entre ellas Entonces revisa bien tu plan de estudios Revisa bien tu tira de materias También es muy importante que averigües Qué necesitas para poder graduarte Que te den tu título mínimo un año antes ¿Por qué? Porque hay veces que para graduarte te piden que hagas Por ejemplo tu servicio social Pero al menos, no sé si así también funciona En todas las universidades, pero en mi escuela funciona así Necesitas tener acreditadas ya cierta cantidad de materias Para que tú puedas empezar a hacer tu servicio social Y si tú no haces tu servicio social No puedes tramitar tu título Y no quieres estar de que el último semestre O último momento ahí llorando De que ay es que ¿por qué no hice esto? Yo no sabía que tenía que tener esto para poder titularme No sabía que tenía que tener esto para No sé, para hacer mi servicio social O sea, entonces averígualo con tiempo Para que después no estés más estresado Lo que deberías estar Y el último consejo que les voy a dar Y es lo último que a mí me hubiera gustado Que me dijeran antes de entrar a la universidad Así de que 365 veces antes de entrar a la universidad Es que elijas bien tu carrera Hoy día hay muchísimas carreras Entonces sé que es muy complicado elegir carrera Además a la edad en la que tenemos que elegir carrera Pero se da mucho el caso de que Eliges una carrera Y en el proceso te das cuenta De que realmente eso no es para ti Que hay otra cosa que te gusta más que esa carrera Así es que de verdad Investiga bien absolutamente todas las carreras Que a ti te llamen la atención O investigar también otras carreras Que tal vez tú no sabes que existen Y que sí existen Y que también probablemente podrían gustarte Entonces haz una ardua investigación De lo que quieres estudiar Antes de entrar a estudiar Para que te evites después El desagradable momento En el que tengas que decir como de Fuck, esto no es lo que me gusta No me gusta mi carrera Me quiero cambiar de carrera O no necesariamente que no te guste tu carrera Sino decir como Wey, sí me gusta Pero podría gustarme más otra cosa Y también evitarle el desagrado a tus papás Si es que ellos son los que te pagan la universidad Pero bueno, esas son todas las cosas Que a mí me hubiera gustado saber Antes de entrar a la universidad Si hay alguna que no haya dicho Y que a ti te haya pasado O sea, de que tú digas Ay, esto me hubiera gustado saber Antes de entrar a la universidad Déjamelo aquí abajito En los comentarios Y si estás a punto de entrar a la universidad Y tienes alguna duda También me la puedes dejar en los comentarios Y yo con mucho gusto Les voy a contestar Y también ya se me está acabando la película Así que me voy a despedir rápidamente Pero les estaba diciendo Que estoy muy agradecida Por que ustedes sigan aquí A pesar de que ya no he sido tan constante Como lo era antes Pero los quiero muchísimo Y espero que te haya gustado mucho este video Si fue así no olvides Regálame un like si te gustó Y si no también Y recuerda suscribirte en el botoncito de acá abajo Que dice suscribirse Y si quieres le puedes dar Clic a la campanita Que está lo del botón de suscribirse Para que YouTube te notifique Cada vez que mi bella carita Este en internet Te dejo mis redes sociales Acá abajito en la cajita de descripción Por si quieres ir a seguirme O si tienes alguna duda O comentario Y nos vemos en el próximo video Bye